¿Qué es la catequesis? ¿Pueden inscribir? ¿En qué horario? ¿Cuánto asciende también la inscripción? Fundamentalmente en el horario del despacho de la parroquia, de 8 a 12 y media. ¿Hay fecha, Padre, para esta actividad? Ya hemos aperturado el sábado pasado. ¿Cuánto asciende la inscripción? La inscripción 15 soles, que tiene que ver con sus materiales que se les entrega y durante el año que se prepara. ¿Cuántos jóvenes y niños se ven previstos para este año, a diferencia también del año pasado? Esperamos que haya buena respuesta y considero como es iglesia matriz, siempre hay niños jóvenes que se inscriban. ¿Cuánto es el tiempo de duración de preparación para la primera comunión? La preparación se está haciendo los catequistas día lunes, a partir de las 7 que se reúnen de primera comunión, y confirmación día martes, de 7 a 8 de la noche. ¿El año pasado cuántos recibieron la primera comunión, Padre? ¿Ustedes recuerdan? Sumando entre aquí la parroquia, las capillas, por medio de 500 niños. ¿Piensa superar de repente ese número? Esperamos que se pueda llegar a más. ¿Prende a la invitación en dudas a los padres de familia para inscribir con sus hijos? Sí, obviamente aprovecho pues para saludarles, así mismo comprometerles que esta tarea no solamente es de los catequistas, el párroco es de todos nosotros de la comunidad, y así de manera conjunta pues podemos preparar mucho mejor a los niños, los jóvenes. No para que reciban los sacramentos, porque esa no es la finalidad, la finalidad es que se encuentren con Jesucristo, y Jesucristo sea motivo, la razón de su vida, y esto puede transformar sus corazones y sean personas de bien. Esto es lo que esperamos con la catequesis.